Hola, ¿cómo están? Chiquillos, aquí estamos Vamos a hacer un abuelito en el bicentenario Dio sábado 20 de agosto Así que Saluden a la niña Saluden a la niña Así que Venga Venga Voy a presentarla a esta niña ¿Cómo te llamas tú? Pero acepta Acepta si se hace para que salga la pantalla Hola Le presentamos a Amanda Una amiga Una familia de Yvonne Así que Para nuestro canal Se las presento Hola, ¿cuál es tu canal? ¿Cuál es tu canal? Niño Cuando me llevo Y un bajo Suscríbanse Suscríbanse Y ponganle el dedito arriba Síganla Para que siga su canal Y suba Las suscripciones Igual que el mío Suscríbanse Y el dedito arriba Y hagan su comentario Muchas gracias Suscríbete No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.